¡Suscríbete al canal! No tenía desbloqueable, si no me equivoco, así que pasando un poquito, ¿no? Venga, un Tarnish. Vamos a jugar a Magi, que es, pues, básicamente el personaje que menos me gusta de todos los Tarnish. Todos los Tarnish actuales. Por cierto, se ha confirmado que el siguiente Tarnish es este. Si no me equivoco es Eden, el próximo Tarnish, ¿vale? Lo vi en el foro de Epifany y he visto ya un pequeño teaser de cómo es el personaje, del objeto que trae en sí, de cómo funciona. Pinta bastante guapo, ¿vale? No hay fecha todavía, ¿vale? El personaje todavía está en desarrollo, pero tiene buena, buena pinta, bebé. Venga, Magdalene, let's go. Recordad que este personaje va a contrarreloj, tienes una barrita que va bajando y cada vez que baje recibes daño. Y si matas a los enemigos con el objeto Pocket, que es este de aquí, explotan en un montón de corazones, ¿vale? Que tienes que aprovechar, pues, para... ¡Absolutamente maravilloso! Una bomba. Soy gilipollas. Soy bastante imbécil. Bueno, el Cardiac Arrest funciona de la siguiente manera, ¿vale? Espérate, vamos a limpiar un poquito de enemigos esto y os lo enseño. Este personaje no sé si lo medio nerfearon un poquito porque cuando salió era bastante infumable. Vale, haces así, se lo tiras, recibes tu daño, pero a cambio te sueltan un montón de... de corazoncitos, ¿vale? Estaba bastante bien. Entonces, cuando salió, si no recuerdo mal, la barra esta que está debajo del personaje, que es la que te va marcando cuando vas a recibir daño, si no recuerdo mal, bajaba muy rápido, ¿sabes? Bajaba muy, muy, muy rápido. Y era como, bueno, cálmate, ¿sabes? Entonces, es un personaje que va bastante a contrarreloj. Te lo puedes tomar un poquito con calma, ¿vale? Y utilizar mucho esto. Y, como veis, el daño excedente... Perdón, la vida excedente se convierte en daño. Abusar mucho de esa mecánica. Eh, ¿funcionará esto con el Cardiac Arrest? Espérate, aprovechemos el daño excedente que tenemos. ¡Funciona! ¿El Cardiac Arrest funciona con este trinket? ¿What? ¿Estáis viendo la mecánica, no? Vale, no importa que me hagan daño. Bueno, a ver, importa. Importar importa, ¿sabes? Eh, tengo el corazón roto. Ah, es verdad. Creo que no puedes abusar de la mecánica porque se te rompe el corazón. ¿Verdad? Cada X usos... ¿Puede ser? ¿Puede ser que cada X usos te ponía un corazón roto? Little Baggy, no lo quiero, evidentemente. Lo que sí quiero es una bombita, me la voy a llevar. No le he dado. Pero el Cardiac Arrest interactúa con... Con el perique chupado. Curioso, tío. Yo, sinceramente, no soy muy fan de este personaje, ¿eh? Si soy totalmente honesto con vosotros, no soy muy fan. Porque no me gusta ir a controlar el lodo, ¿sabes? ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí? ¡Pu-pam! ¡Pu-pam-pam! ¡Ah! A veces me... Me cuesta, ¿eh? Coger los corazones. Es que creo que la barra cada vez baja más lento. ¿Verdad? Bueno, vámonos. No importa. ¿Puede ser que te ponga el corazón roto cuando fallas? Dad un momento que lo miro, ¿vale? Eh... Voy a mirar cómo funciona el personaje. Que ya es que no me acuerdo, en serio. Ah, no está. Han quitado la descripción de los personajes. ¿Cómo funcionaba, tío? Han quitado de... De la página del mod cómo funcionaba el personaje. Bueno. No sé si cada X usos... Te hacías daño. Vale. The Devil. Nice. ¿O si era cuando fallabas el lanzamiento? No me acuerdo, ¿eh? Uh... Serafín. Maravilloso. Me gusta. Las hostias de Serafín son tochas. Bueno, ya he perdido el pacto. ¿Ya qué más da, no? ¡Ah! Estoy encerrado. Vale. Me ha dado doble corazón azul. Es un mod, creo, ¿eh? Buenas, Gerir. Lo has hecho muy bien. Me flipa que interactúe con el... Mierda, he vuelto a fallar. Soy malísimo, tío. Me flipa que... 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 Aquí te la estuve con el penique chupado. Me flipa muchísimo, ¿eh? Eh... La he cagado. Me he equivocado, ¿vale? Pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Qué es esto? Judgment. Hmm... No. Aléjate. ¡Woo! ¡Ay! ¡Qué asco de ítem! Vale. Evidentemente no voy a entrar. Y... Rápido. No quiero perder los corazones azules. Un corazoncito. Donde sea. Hmm... ¡Vida! ¡Qué rico! Gracias. Me va a llevar esto. ¡Un planetario! ¡Perdón! ¡Uf! ¿Y este planetario? Bueno, estoy grabando. Tengo audio. Bien, chicos. ¡Bien! Mercurio. Las puertas permanecen abiertas. Saturno. A circle of rounds you. Son un poco pochos, ¿no? Prefiero Mercurio, la verdad. Ah, me quedé sin llaves para esto. Soy tontísimo. Nos vamos, ¿no? Bueno, ¿puedo estar aquí en la sala secreta? No, nos vamos. Me han dado los peores planetarios que me pueden dar. ¿Qué? De verdad, qué malos me parecen los planetarios. O sea, de verdad. Lo siento por la gente que no está de acuerdo conmigo. O la gente que piense lo contrario. Pero, bueno, Javier. Los planetarios me parecen muy malos, tío. Big Chubby. Puede ser que el corazón roto se me haya puesto en cuanto no ha habido vida roja que coger. Es que no sé. Yo te digo, los planetarios yo los mejoraría bastante, sustancialmente. Porque me parece un objeto... Me parece un objeto. Me parecen objetos bastante mediocres. Hay dos buenos planetarios y el resto... El resto... Pochetes. Bueno, este es muy bueno, ¿eh? Este planetario es bastante bueno. Las cosas como son. Uuuh... Hoy hay que ir, ¿eh? Nice. ¿Bombas o algo, por favor? Bueno, necesitaría unas bombas. Por fi, please. Con Magi... O sea, con Tarnish Magi hay que ir muy rápido, ¿eh? Hay que ir rápido con este personaje. Hay que tomarse las cosas. Hay que ir rápido, sin más. Uuuh, uuuh. Vamos, tonto. Bien. Hay una moneda ahí. Luego la cojo, no pasa nada. ¿Qué? Qué cabrón, tío. Llavecita. He fallado, tío. ¿Puedes parar, por favor? Vale. Gracias, ¿eh? Detalle. Sala de Ang... Uuuh. Dame algo tocho, tío. La reliquia no está mal. ¿Y el rosario, gente? Rosario, reliquia. La reliquia está muy bien porque te da un corazón azul cada X alas, lo cual es cojonudo. Pero el rosario me da Tier Delay, tres corazones azules y me añade la Biblia a todas las pools. Uf, estoy por coger el... el otro, tío. Estoy por coger el de las alas. Creo que a la larga va a ser mejor, ¿eh? Creo que a la larga es mejor ítem. La reliquia. Porque el otro me da tres corazones que los puedo perder ahora mismo. Y lo único que ganaría es el Tier Delay. O sea, el único beneficio que conseguiría de ahí es el Tier Delay. Coño. Oye, debo decir que Tarnish Maggi... Si te lo tomas con calma... No me parece del todo un mal personaje, ¿eh? Buenas, Heria. No me está... Uy, llave dorada. No me está pareciendo en lo absoluto un mal personaje. Simplemente es un personaje que hace tomarte con calma, ¿no? Eso no lo vi, tío. Os prometo que ese ataque no lo vi, tío. Vale. Otra llave... What? Hago daño, pero no es suficiente todavía. Uh, eso lo quiero, tío. Eso lo quiero. Quiero esa... ¿En serio, tío? Quiero esa moneda de la suerte. Vale, corazóncito. Joder, qué pocho, tío. Bueno, no. Igual no es tan pocho. Tenemos mucho, mucho dinero. Me he dado, ¿eh? Tengo mucho dinero para que este objeto me salga rentable. Hay que buscar la tienda. ¡Ah! ¿Cabas cuántas salas es la reliquia? Cinco, ¿no? Uh... Nice. Nice. Queda aquí. Uh, nice. Uh, nice. Bueno, está bien. De aquí nada más, ¿verdad? Bueno, la bomba. Un shot speed up. Venga. No, me ha subido, ¿no? Eh... Me gustaría poder coger eso. Bueno, ya. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. Cuantas más salas limpiemos, mejor. Evidentemente. Uh, una bomba dorada, papito. Bien. Bien. Vale. Algo bueno. Buenas, Heria. Speed down. Experiment. No sé qué me ha hecho, ¿eh? Igual me ha quitado un corazón. Vale, perfecto, ¿no? Tengo que utilizar cardiac arrest ahora. Tengo poca vida. Lo que en la partida se puede complicar mucho... En late game. Cuando empiezas a recibir un hit entero de daño, ¿sabes? Evidentemente, nos vamos a llevar daño. Bien, bien, tío. Vamos cojonudo, ¿eh? Vamos muy bien. Perdón. Eh, strange. Maravilloso. Bien. Bien, full timing. Qué rico. Y me devuelve... Ah, qué bueno. Vale, podéis morir. Estupendo, ¿no? Para, 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 bam. Bueno, ahí le he liado yo. Pido perdón. ¿Cuántos corazones hay que coger? Ah, por encima de mi vida actual, es verdad. Por encima de mi vida actual. Cierto. La vida excedente, claro. Ay, el problema de este objeto del planetario es este, que te puedes salir de las habitaciones sin querer y a la vuelta a empezar, ¿sabes? Pero bueno, tampoco es un drama, tío. Calmaos, no es ningún drama, coño. Venga, un magic murrún, tío. Dame un magic murrún. Bueno, y mi corazón azul. ¡Ah! De 20. Te odio. Quita. Bueno. Vale. 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 Mis corazones azules, ¿dónde están? Reliquia. Pabila, ¿no? Buenas, Heria. Así que como veis, es un personaje que resulta frenético. Porque como tienes que jugar muy rápido, básicamente para no desangrarte, me resulta muy frenético. Lo cual no es malo, ojo. Pero bueno, para gustos culos, ¿no? Buenas, Heria. Qué cabrón, tío. Por favor. No lo vi. No lo vi. Es que tengo tantos compañeros, tío. Estoy muy ciego últimamente. He perdido la probabilidad de pacto. Buenas, Heria. Tu da, tu tira. Bueno, así mismo. Es que quiero jugar rápido y a la vez jugar bien. Y creo que ambas cosas son un poco incompatibles. Vamos a matar a un chup primero. A este. Bien. Ah, me ha pegado este tontito de aquí. Más daño, por supuesto que más daño, ¿sabes? Por supuesto. ¿Por qué me has tomado? Nada. Bien. Bien, qué rico. Hacerte una no hit con este personaje. O sea, pasarte el mapa sin que te toquen. O sea, el mapa, el juego. Tiene que ser muy jodido, ¿no? Mucho. Demasiado. En extremo. Esa más, ¿es siquiera posible? Qué rico, gracias. Está bien limpiar esto, porque esto cuenta como salas limpias, por lo cual la reliquia te da cositas. Buenas, Heria. Para, 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 para. Toma, tonto. Mira. Aquí mismo. Bueno. Hay un montón de daño, realmente. Si volara, sería mucho más cómodo a la hora de coger los corazones, ¿eh? Volando. Sería increíblemente... Guapo. Bithraith. Pero esto es Bithraith de Tarnished. Ah, que... Tengo... What? Corazones de alma pueden aparecer usando... Ah, no sabía que había Bithraith del Tarnished. Pueden aparecer corazones de alma utilizando el Cardiagarrest. ¡Oh! Ah, pero esto no funciona con ella. Porque siempre tengo la vida baja. ¿Sabéis? Corona de luz. Pero la corona no funciona, tío. Bueno, funciona cuando la cargo así. Pero luego la pierdo, ¿no? Sí. Luego se apaga, tío. Uh, eso está muy bien. ¡Ja! ¡Ja! Vale, buen piso. Vámonos. ¡Qué guapo, ¿no? La corona de luz, cara. Con este personaje la corona de luz... ...decae mucho. ¿Ves? He perdido ahí la corona de luz. Es verdad que tengo Strange. Bueno, fuera. Bueno, pero hacemos así... Y la recuperamos. ¿O no? Claro que sí. ¡Veintipico! Y lo que nos dure, pues... Lo que nos dure, ¿sabes? Conquín, conquín. Corazón de alma, ahí. Nah, voy todo fuerte, en verdad, ¿eh? Voy muy fuerte, ahí. También he tenido muy buena suerte con el loot, ¿eh? Las cosas como son. Muchos objetos de daño. La putada es que la corona de luz se activa cuando cambias de habitación. Eso es una putada, tío. Vale, vamos a explorar todo el piso, ¿no? Vamos a hacer la voz rush, evidentemente. Y si puedo, voy a Hash también. ¿Cuántos cojones? Eh... 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 Item pocho, ese. Hmm... No... The Devil... Uff... Uff... PhD. Es a un junior No me voy a llevar nada Qué buenos ítems vende este cabrón Ahí va el phd Hay que decir forever, no está mal Ahí está Me falta aquel tesoro Sí, ¿no? Un buen fallo ahí, Javier Me sigo preguntando Qué me puso el corazón roto Yo creo que fue Porque me acabé toda la vida Sin darme cuenta ¿Sabéis? Pero no estoy seguro Me gustaría mucho Mierda Javier Hijo ¿Qué está pasando? Que me está pinchando todo el rato Digo que me gustaría Hacerme daño En los pinchos Y sacar la Sacar las llaves Me gustaría mucho hacerlo Do you feel blessed? Trinity Shield Nice Vale Vamos a intentar recuperarnos De alguna forma Con Strange Me vale Esto me vale También Pam, pim, pam, pum Esto me vale Esto me vale Maravilloso Perfecto Quiero sacar las llaves De los ángeles Así hacemos también Mega Satan ¿Sabes? Y cosas que nos vamos quitando Vale Que rico Ah, gerir Eres tontísimo Crack Vale Un momento Pam, pim, pam, pum Eh, de puta madre ¿No? Chicos Perfecto Perfecto De full Uf, igual la borrush Me cuesta un poco Pero bueno Hay muchísimos enemigos Como para que me salga rentable Buenas tardes ¿Este tío que daba, tío? O sea ¿Este tío que te da? Aparte de De esto ¿Sabes? No te da nada Me extraña, ¿sabes? Que no te dé ningún ítem Me extraña bastante ¿Qué? A tu casa Está mal Hungry Soul Pero no No lo quiero, thank you ¿Y aquí qué me das? Smart Flight, Sat Onion Uh, Spoon ¿Por qué? ¿Por qué le he tirado Rayos De luz? Bueno, puedo dar Por favor, te quedas quieto Me veía muy feliz si te quedas quieto Bien Bien Buah, me cuesta mucho Recoger los corazones Te lo prometo Me cuesta un montón Me cuesta muchísimo Recoger los corazones Uy, ¿este color marrón? No importa el daño que reciba No importa, no importa Ya me pondré a tope con la reliquia Me preocupa bastante poco, la verdad Lo que más me preocupa realmente Es el que no me siento con mucho daño Sabes que me vendría bien Daño perforante, tío Eso me vendría muy bien Daño perforante No sé qué he hecho Ahí sin querer Vale Bueno, vamos a ver Gerir Que tampoco es plan, eh Tampoco es plan de morirse No le he dado No tengo mucho daño masivo, eh O sea, tengo daño y tal Pero... Estoy aquí tanqueando como un pro Es que agobio, tío Es que este personaje agobia Al menos a mí me agobia muchísimo Poner... Ah, 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 ah ¿Sabes? Todo el puto rato, tío Y porque a veces quieres recoger cosas Y... Bueno Te llevas una hostia en la cara What? Eh Corazones ¿Qué ha pasado ahí? Eh, qué bonito el nuevo diseño de monstruo, ¿no? Es que me dan hostias por todos los lados Es que no consigo coger los corazones, tío Salen un montón y te agobias Uh, vale Bien Pero es que si la juegas bien Eres inmortal, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Si juegas bien al personaje, eres inmortal De locos, tío Es que soy literalmente inmortal Tanqueo lo que tú quieras Eh, quítame el corazón blanco, quítamelo Bien Cricket body No he desbloqueado nada, pero bueno Está completo, ¿no? Soy inmortal, porque no puedes quitarme toda la vida Al yo matar a un solo bicho O matar a uno, puedes recuperarme tres corazones Está guapo el personaje Me agobia, pero está guapo Pararirarí, quitaos de en medio Me da igual que me pegues Madre Veinte de daño Bueno, un abrazo, ¿no? Cincuenta de daño What? Ah, por la... Por la corona de luz Tum, 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 tum Buenas, Hered Listo Uh, Tiersop Qué maravilla No Sabía que estaba... O sea, tardaba mucho En que no me pasase eso, ¿eh? Llevaba mucho sin que me pasase eso Thank you Tum, 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 tum Bueno, tampoco me puedo confiar Estoy aquí comiendo daño de gratis Es que aquí recibo ya un hit de... Me estoy calentando, ¿eh? Aquí recibo un hit entero de daño ¿Qué estoy haciendo? Cuidado Tengo que tener cuidado, tío Recibo un hit entero de daño Y hoy yo muy tranquilo recibiendo aquí Hostias Voy a llevar esto, fíjate Voy a llevar eso Más rango y demás Bueno, la píldora a otra Velocidad y ya está Size down Ay, no poder coger eso ahí Qué pena ¿Creéis que Hash me mate? Hombre, Hash spamea muchos bichos, ¿eh? Yo creo que Hash me lo puedo hacer fácil Spamea muchos bichos A los cuales puedo reventar fácilmente Y sacarme muchísimos corazones en el combate Todos los pedestales Nice Thank you Buena Ay Es imposible que me hagas daño Con el Trinity Shield Me la juego Me la voy a jugar, chicos Me la voy a jugar Vamos a por Hash Yo creo que si lo hacemos bien Cursos de blind En serio, tío Un curso de blind Matchbook Vale Espérate, a ver si hay una vela negra Por algún casual La Biblia No me vale de mucho ya la Biblia Para Bookworm y ya está Bombilla está cojonuda, tío ¿Y esto qué es? Moving Box ¿Y esto? Two of Clubs Two of Clubs Nancy Bomb Lo otro era Daddy Longless ¿Y esto? Dead Bird Bueno, está mal Venga, voy a por ti Putito Espérate, ¿hay vida por aquí? Ah, era para ponerme a tope, ¿sabes? Bueno Bastante falso, pero vale Pues si le pego ahora Vale ¿Cómo me ha dado? Bueno, lo sabe él Y poco más Aquí no debería poder darme Al menos que me den las lágrimas esas Que van Un poco en diagonal Vale, saca hats Con los hats me pongo a tope No puedo cogerlo No puedo cogerlo Se ha puesto en sus pies Ahí está ¿Ves? Con los hats Y aún así con los hats Me revienta igual, ¿eh? Tengo que tener cuidado Bien Atentos aquí A ver Carlegarres Nos salen muchos, ¿eh? Nos salen muchos corazones Aquí sí Madre mía Ahí sí que han salido bastantes Ahí sí que salieron bastantes Ups Me está arrascando la espalda, tío Vale Con las moscas Es como mejor me regenero Vale Aquí no me puedes dar, ¿no? Vale Sácame hats Sácame hats Bueno, le mato yo creo, ¿no? De todas formas Me saque o no me saque hats Me estoy pegando bastante, tío Claro, que recojo medio corazón Igual recibo uno entero de daño Bien Hemos desbloqueado Esencia de Magdalene Que raro se ve esto, ¿no? Para arriba No tenía que haber utilizado eso Porque pierdo el efecto de la bombilla Pero bueno Es bastante imbécil Esencia de Magdalene Eso debe ser como las... Las piedras Tarnish Las piedras no ¿Cómo decirlo? ¿Me entendéis, no? Las... Las runas eran No, runas no Soul Las almas Las almas Perdón Quería utilizar el arresto Me he equivocado, Aiden Las almas Las almas Son como las almas Tarnish ¿Verdad? Las almas reversos Eos Expectar Bueno, espérate Podemos darle dinero a este Igual no es algo chachi Igual no es algo chachi Vale, por aquí no es Me han hinchado ahí Por aquí tampoco es Jope, tío Odio no tener mapa En catedral Bueno, en cualquier lugar Odio no tener mapa ¿Cómo entro ahí? ¿Se puede? Los soul Podría llevármelo antes de bajar el piso Si me acuerdo Si me acuerdo me lo llevo, eh Si me acuerdo Bueno, y si encuentro el camino pronto No le he dado Ah, por aquí ya fui, ¿verdad? No le he dado Bueno, estoy Estoy revisando el piso entero ¡Coño! Buenas, Heria No te creo He pulsado ese botón sin querer He pulsado el Hermit sin querer Tío, me quiero morir Vale, era por aquí Para la izquierda, ¿no? Y hacia arriba Sí The world Un crawlspace aquí en catedral ¿Qué me das? Joder El sumtorion este Venga, va Vale, vamos ahora en los soul Rápido Estaba, chicos Aquí Aquí Bueno, nos llevamos en los soul Y me da recompensa Al bajar 10 mil IQ Tengo llaves 9, vale Chocolate Milk Almond Milk 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 Todo milk Oh, me ha dado Scorpio El este de Zodiac me ha dado Scorpio Qué rico, tío Qué rico Qué rico Qué rico No voy a coger No voy a coger ninguna de las leches Vale Esas dos No las voy a coger Ha muerto Bueno, ya le voy a bajar más pisos Hombre Puedo intentar ir a por Uh, Little Steven Nice Ah, por Delirium Puedo intentar Delirium Si me abre portal Lo voy a intentar Vale Joder Estoy fuerte, ¿no? Ya lo he limpiado Estoy muy fuerte Me ha arrastrado ¿Habéis visto? Me ha arrastrado, tío Fuera de la pantalla Hijo de puta Me he hinchado ahí No funciona con ninguno de estos Pero Me da igual No puedo moverme, coño ¿Dónde estoy? Ah, que me ha tirado el agujero Tío Me acaba de joder ahí, ¿eh? Tengo que tener cuidado Vale Creo que voy a morir Me cago en su puta madre Iba a coger Todos los corazones Y me cogió el agujero Y yo, ¿qué está pasando? No puedo moverme Qué putada, tío Qué putada Y encima Y encima En la siguiente habitación He tirado el corazón Y lo he fallado Bueno, a ver He jugado muy loco He jugado muy loco Las cosas claras Hemos hecho Borrush Hemos hecho Hash Está muy bien Y la ruta de arriba Pues no la hemos podido terminar Porque he hinteado He jugado ya lo loco Pero bueno Ha estado de puta madre, ¿eh? Magdalene me estresa Es que yo No soporto ir a contrarreloj ¿Sabes? Si tengo una mecánica Que es contrarreloj No puedo Me estreso Una locura, tío Y he empezado a intentar ir rápido Y al intentar ir rápido Como mucho daño Y me estreso más Y es como una bola Que se va haciendo cada vez más gigante Pero bueno Ahí he perdido Porque soy imbécil Ya está, no pasa nada Pero me lo he pasado bien Hemos desbloqueado un montón de cosas No Hemos desbloqueado la esencia De Magdalene nada más Pero hemos hecho Hemos progresado bastante Borrush y Hash Me los quito ya encima Así que nada Lo dejaremos para otro episodio Seguir con ese personaje Y con los demás Espero que os haya gustado el vídeo Deja tu like si es así Y nos vemos Chao ¡Suscríbete!